Bueno, vamos a hacer otro video para el Youtube que dice así, así fue, oye como no, el día 6, recordarle el día 6, en directo en Facebook Live, mi canal de Youtube es Raico Rodríguez, Facebook Live Raico Rodríguez, y díselo así, claro que sí. ¡Oh! ¡No sabroso! ¡Cómo dice! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago? Si me ha preguntado Te dije que no Te dije que no Soy honesta por ella y contigo Allá no quiero y así te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a mirar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Mi niega es más daño Ya no Mi niega es más daño Mi niega es más daño Luego de Que regresaba Aún no dijiste Y sin más daño ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue No te aferres No te aferres No te aferres Te vendé la mitad de lanzagón Yo me propuse no verte, no verte Y hoy que he suelto y a veces no hay nada Y en lo debo no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De ser divino De buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Todo el resto con ella y contigo A ella la quiero y a ti con mi lado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño Ya no No te aferré Y ya no me hagas más daño No te aferré Ya no me hagas más daño Herkesí